hola que tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca estoy acá pescando voy a aprovechar de contarles una característica del reloj garmin instint solar no sé si lo van a ver bien pero estoy en modo pesca acabo de hacer una captura de apretar el botón al lado del pececito en un 1 porque veo llevo una captura y al hacer clic y además de contarme los peces me va dejando un punto en el mapa en el gps un waypoint que después puedo ver con la aplicación del celular quería mostrarles porque este vídeo va a tener varias partes en la casa lo podemos estar con el celular aquí no tengo señal así que bueno cuando regrese sólo que les quería mostrar voy a firmar la cámara con la boca y les voy a mostrar voy a hacer dos veces lo mismo pero observan ahí me capturó una segunda captura era para el ejemplo no más muestra tiene más opciones pero no puede lograr o registrar la captura y así después cuando está en casa y si hay lugares que pesca seguidos puedes determinar los mejores lugares de pesca en el río en que andas vamos ahora al escritorio y les muestro la aplicación en el celular y en el computador ya muchachos estamos acá en el estudio tengo el celular para mostrarles la aplicación se me cayó ayer así que bueno tengo el manual acá solo para mostrarles que lo que les voy a explicar no viene en este manual como de no sé de sequeo rápido podría decirlo porque no tiene mucha instrucción si quieres un manual más detallado tienes que meterse al sitio web de carmen y descargarlo lo que yo voy a hacer ahora es dejar el reloj como lo estuviera usando normalmente volver a repasar vimos el terreno que podría lograr la captura podía grabar incluso el lugar donde hice la captura y aquí es donde tengo unas apreciaciones que voy a ir conectando en la medida que vaya pasando por la aplicación en el reloj para después mirarla en el celular entonces para ir a cualquier tipo de actividad en un reloj Garmin Instinct Garmin en general como en el caso particular del Instinct el caso de Instinct Solar tiene Fitch y Hunt el resto de los Instinct no lo tiene por lo tanto se están buscando la función de pesca tienen que elegir la versión sola y da lo mismo si es camo o no es camo en el caso de la táctica tiene algunas cosas adicionales que bueno esta no lo tiene así que no lo vamos a poder mostrar porque esta no es táctica entonces para ir a cualquier la actividad presionan en el botón de selección y si se fijan acá bueno yo tengo dos se pueden agregar más tengo Hike y Fitch que es lo que más hago y vamos a ir a pesca entonces vuelvo a hacer clic ahí tiene que agarrar satélite ahí agarró vuelvo a hacer clic aquí para hacer que esto empiece a almacenar los datos de mi día de pesca jornada de pesca muy bien al echando a andar me aparece un pececillo arriba y un cero eso quiere decir que me va permitiendo ir marcando cuántos peces pesco o sea las personas que les gusta marcar o saber cuántos peces pescan en el día es una herramienta útil así por sí sola ya desde cero lo otro que el Face o la cara que nos muestra es configurable aparecen las horas que nos quedan de batería la hora actual y la hora de puesta o salida de sol puesta o salida de sol que nos permite más o menos dependiendo la hora calcular cuándo regresar antes que se nos haga oscuro bien las cosas más interesantes son que si tengo una captura presiono acá arriba y por defecto bueno es que estuve jugando hace un rato por defecto diría para hacerme lock catch entonces al hacer clic en lock catch nos queda almacenado uno y ahí como pueden ver dice que se guarda la ubicación y el pez aumentando el contador en uno sin embargo lo de la ubicación no es tan así desde el punto de vista carmina el tema de la pesca no es algo que lleven haciendo mucho tiempo salvo sus sonares cierto sus sondas entonces lo que me di cuenta acá que cada vez que yo lo hago así me queda en la aplicación como lab ya se los voy a mostrar pero no me queda el lugar si quiero guardar el lugar tengo que hacer clic otra vez si lo encuentro al igual que ustedes deben estar pensando una lata pero bueno y aquí en save location tengo que hacer clic para que quede almacenado se puede cambiar de editar ahí pero en realidad no vale la pena editar el texto porque escribir con un reloj como este no tiene ni siquiera pantalla touch es futil entonces ahí si ya tenemos como pueden ver la marca de un pez una captura del lugar exacto y si es que quiero seguir capturando voy siguiendo haciendo lock catch y así va incrementando la cantidad cuando ya quiero terminar el día o jornada de pesca vuelvo a hacer clic acá arriba me desplazo hacia End Fitch y aquí puedo si me arrepiento volver atrás y volver a loguear captura guardarlo el Resume Later es para ponerle yo le puedo poner seleccionarlo y después más adelante por ejemplo para almorzar lo detengo para que no me gaste batería se elimine el GPS y después puedo partir desde ahí lo que es también muy útil el Back to Start me permite regresar al punto de partida con la ayuda del reloj y así si es que ando perdido puedo volver atrás y llegar al lugar por donde ingresé al reloj que también lo encuentro interesante no me ha pasado pero en caso de emergencia o que pierda o no la orientación es muy útil tenerlo es preferible tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo después te puede entregar si es que nuevamente esto está pensado para deportes de más actividad te puede entregar un apoyo para bajar tus pulsaciones o descartar y así no elimina elimina todo y no queda nada grabado en el reloj entonces le vamos a poner save antes de ponerle save voy a bajar aquí para que vean entonces le voy a poner save está la aplicación prendida a ver ahí se nota mejor cuando tiene ese punto verde en la pantalla es que el reloj está conectado porque si no está conectado por bluetooth esto se conecta por bluetooth cuando le pongo save arroja un error entonces siempre verifico que esté este punto verde ahí entonces le coloco grabar y empieza a grabar finalmente aquí en don voy abajo le pongo don y ya estamos y vuelvo a la cara del reloj usual entonces como pueden ver acá se graba la ubicación y la actividad que en este caso es por toda la ficha y acá me muestra el mapa de lo que hice y esto es lo que yo les quería mostrar aquí en los labs en donde marca las posiciones que yo marqué en el celular el save it location para después si quieren volver a ir o compartir con otro mapa u otro celular u otro Garmin tienen que tener otra aplicación estamos actualmente en Garmin Connect y si nos vamos a Garmin Explore y nos vamos a Wake Points hoy día estamos a 11 de diciembre y queda la marca que hice yo con el celular después le pueden cambiar el nombre si se recuerdan el reloj me dio la opción de cambiarlo pueden editarlo me da la opción de cambiarlo pero en el celular es complicado lo pueden cambiar acá y cuando tengan sus weapons acá los pueden cargar en un auto entonces así les sirve para volver a la ubicación en donde partieron sin embargo les voy a pasar otro datito cuando yo llego llego Blue Lightning y me voy a explorar yo usualmente guardo los lugares como favoritos en el celular con Maps pero va a depender de como lo haga cada uno de ustedes quiero mostrarles antes de irme las últimas dos pescas las tengo acá entonces es un grupo acá en en Express hice el grupo Pesca los Lagos que tiene dos actividades las dos actividades son de pesca y como pueden ver ahí fue la recorrida del río y me da la cosa interesante como cuánto caminé cuánto fue la elevación por ejemplo la elevación acá y otros datos que pueden ser de interés para alguno de ustedes también lo puedo compartir y otras cosas pero eso es lo que les quería mostrar y esa es una de las razones de por qué compré este reloj y vendí todos los demás comentarles que utilizándolo dos veces con función de pesca donde usa GPS donde más gasta energía eléctrica me duró dos semanas y todavía le quedaba veintitantos por ciento de batería así que muy contento con la compra les quería pasar el dato es una herramienta útil para volver a aquellos lugares del río donde nos parece que hubo un pique vamos acompañados del celular y podemos entonces así posicionarnos donde tenemos una bonita captura si es que no lo recordamos gracias a esta herramienta entonces para bonitas capturas además de loggear la cantidad de truchas recuerden de poner safe location y así van a tener los waypoints en el mapa en el río del lugar en el que estuvieron pescando con una en un nivel de certeza de unos cuantos metros no es preciso preciso pero si les da una idea ese es lo que tenía para ustedes hoy día si les gustó este video denle like compártelo con sus amigos no olviden suscribirse al canal no olviden que estoy guiando en la zona de Puerto Ara si me quieren contratar los servicios me dan hacia www.simoluca.comosca.cl y será entonces hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!